... Nos hemos venido a la parte más alta de la finca de la ganadería de Domínguez Camacho porque justo en aquella parte hace bastante frío, corre el viento helado pero ahí está un grupo de vacas con un semental hoy, esta mañana se va a retirar el semental porque se han ido un poquito abajo tiene que recuperarse y por eso hay que apartarlo del lote de vacas esa labor es fundamental para que el toro coja más fuerza Lo que vamos a hacer es con la comida vamos a pasarlo a otro cerca que está aquí contigua y luego intentaremos dejar el toro con el menor número de vacas en el estarro y así hay menos alteración del lote y se hará todo mucho más tranquilo Ahí tenemos al semental, lo veis en el centro de la imagen el toro junto a su lote de vacas que siempre le acompañan a todas partes, lo rodean al semental que es el jefe del grupo y junto al semental y la vaca los becerritos se trata de apartar a las vacas y a sus becerritos y dejar solo al semental para que pueda descansar No es nada fácil porque el semental siempre va a intentar estar metido en el grupo de las vacas él busca refugio en el grupo y no se quiera apartar de ellas ¡Suscríbete al canal! Los becerritos tienen que volver aterrados con las madres Con sus madres, efectivamente Vale, y ahora lo que se trata es de los becerritos que hay aquí devolverlos con las madres Con las madres Y ya después llevar todos los corrales Efectivamente Vamos a intentar, no es fácil, ¿no? Vamos a intentar lo muy pendiente Sí Está todo muy pendiente Hay muchos agujeros, hay piedras Y claro, los animales buscan las carencias Entonces es complicado Vamos a intentar llevar a los becerritos con sus madres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No deja de mirar a la zona del cerrado donde están las vacas Su lote de vacas con el que ha estado 5 meses Entonces él no para de mirar a su lote de vacas Tiene esa carencia y va un poco protestando Echando en falta a sus vacas Ahora los bueyes lo van a tranquilizar O sea que él ya asume que ha terminado el tiempo de estar con la mano Este año ya ha terminado Y ahora va a recuperarse ¡Suscríbete al canal! El toro del semental ya está solo, fijaos, viene muy tranquilo Acompañado de los bueyes Y lo mejor es que todos los becerritos Y todas las vacas están en sus cerrados Ahora el semental que ha estado con las vacas desde octubre Va a descansar y va a reponer fuerza Y va a meter kilos Es el momento del descanso del semental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!